Muy buenas noches, en serio, es que Colombia es un país de fiestas y donde hay fiestas hay reinas, eso es una cosa increíble, usted abre la nevera y de lo que haya en la nevera hay una reina, en serio, está la reina de la papaya, hay varias reinas que dan papaya, no, en serio, no, en serio, está por ejemplo la reina de la yuca, la reina del aguacate, la reina de la arepa, ¿con qué criterio evalúan? No sé, pero está la reina de la arepa, la que sí no se podría sería la reina de los huevos, no, no, porque queda muy maluco uno decir ahí vienen mis huevos, no, 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 en serio, no, no se puede, no se puede, exceptuando la señorita España, no se puede, no, estamos en plena feria de Cali en este momento, yo termino esta rutina y ahí mismo me voy para allá, la feria de Cali donde están las mujeres más bellas, vea, es increíble, usted solamente con una cerveza en la mano se sienta en una banca a ver mujeres bellas y uno parece ventilador viejo porque uno piensa... hay unas que quedan aquí y uno queda atrapado, uy, 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 lo único malo es que a uno le empieza a dar una tortícolis, uy, la última vez me agarró un dolor por acá, me vine para Bogotá y santo remedio, no, 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 pero no, 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 no aplaudan eso, yo lo digo, yo lo digo es porque en Bogotá no hay ferias, es por eso, pues está la feria del libro, pedojo no cuenta, no, 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 es la feria del libro, compre una de García Márquez, oh, oh, no, 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 luego viene las fiestas en pasto, carnaval de blancos y negros, que eso es una maravilla, es una maravilla, y al día de los blancos uno queda pintadito de blanco, mejor dicho, Chester es afrodescendiente al lado de... ¿verdad? Uno queda... Porque el pastuso es muy educado cuando va a echar la primera pintica mientras está en sano juicio, dijo, la pintica, dijo, ¿no, mijito? Dejará de asuntar la pintica, dijo, ¿no? Pero ya el pastuso borracho, eso queda un untado en serio, eso viene hasta con examen de próstata, en serio, eso no... No se lo recomiendo, pere, no aplaudan... En serio, vea, las pastusas también son muy hermosas, desde mi experiencia lo digo, desde mi experiencia... Son muy lindas, pero el acento les mata un poquito la pasión. No es lo mismo una caleña que le venga a uno y le diga, espérate que tengo la caza sola, ¿oís? Miramos a ver qué hacemos. No es lo mismo a que se venga una pastucita y le diga a uno, ¿qué es que, mijito? ¿Vamos a levantar las ruanas o qué? No, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, viene la feria de Manizales, después la feria de Manizales. ¡Oh! Por Dios, la fiesta taurina. Yo nunca había ido a una fiesta taurina hasta que fui a Manizales y me quedé aterrado porque el torero, ¡malo! ¡Malo, malo! Y lo van sacando en hombros. Ahí mismo grité, ¿por qué lo sacan en hombros si es malo? Y contestaron los tipos. Dijo, no, es que el río queda aquí nomás, ¿en serio? Pero por último viene el carnaval de Barranquilla, que eso es una maravilla, vea. Oficialmente empieza el 2 de marzo, pero eso no es cierto. Eso empieza desde que uno da el feliz año, desde ahí. Y eso se vuelve a acabar cuando uno vuelve y da el feliz año. Pero ¿sabe qué? La alegría de la gente en carnaval, ¡uf! Eso es increíble, mano. Eso hasta los sacerdotes en las misas. Dan la hostia así. ¡Eh, eh, eh, eh! Y la gente levanta la marimonda, ¡eh, eh! ¡Muchas gracias! ¡Eh, eh, 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 eh!